Hola a todos. Bueno, solo decir que estamos ya en el último día de Egipto, estamos agotados, pero lo hemos pasado súper bien. Estamos aquí con Ragao, que nos está grabando, es un guía estupendo, nos ha enseñado todos los secretos de Egipto y nada más. Nos recomendamos a que vengáis. Y que es un país increíble, es muy espectacular y tiene unas maravillas por descubrir, que me gustan muchísimo la pena. Así que animaros. ¡Venga! ¡Venga! Y que por supuesto que Egipto es la mejor agente en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!